¡Suscríbete al canal! Lo he visto buena idea y pues voy a probar Aquí veis lo que voy a decorar hoy mismo He trabajado con un papel de estampería de los nuevos Es un papel que ya utilicé en una caja que hice con un violín Es la otra parte del papel, luego veréis la parte de la que os hablo Una vez está pegado el papel he trabajado con la pasta de craquelar de estampería Que es una pasta que craquela al aire, que craquela por sí sola, es blanca Se puede pintar, se puede teñir, se puede ensuciar Yo he optado por patinarla una vez seca, una vez se me ha grietado La he patinado con dos pátinas, la hombra y la oro de estampería Que son dos pátinas que a mí realmente me gustan Y luego pues nada, las he adornado con cuatro flores Un poquito de glossy que le he puesto por aquí Un poquito cosita más Ya veréis que la idea de este vídeo es hacer con poco tiempo y con poco material Algo rápido resultón y para mi gusto bonito No tiene mucha historia, veréis que se hace con mucha facilidad y muy rápido Y si queréis ver cómo lo he hecho y estáis interesados Pues ahora mismo os lo enseño ¿Empezamos? Vamos a empezar desmontando el marco y pintándolo de blanco para poder pegarle el papel de arroz Una vez lo tenemos seco lo voy a pegar con cola de decoupage El papel que voy a utilizar es la mitad de uno que utilicé No sé si os acordáis las que me seguís de una caja que hice con un violín Pues esta es la otra mitad Pues sabes que pasa que siempre lo que nos pasa a todas es que vas acumulando trozos de papel Y esta vez he tenido la idea, bueno he pensado Haz dos proyectos con un papel para que la gente vea que se pueden aprovechar Porque se nos van arrugando y luego se acaban tirando, aburras el papel De esta manera, pues bueno, si haces dos proyectos diferentes se parecerán evidentemente porque el papel es el mismo Pero se pueden hacer varias cosas, ¿vale? Pues bueno, ya no me enrollo más y sigo Voy a pegar con cola de decoupage Y el papel de arroz una vez tengo seco el marco Y la verdad, pues ya no me enrollo más y sigo Y la verdad, pues bueno, ya no me enrollo más y sigo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Lo voy a forrar como he hecho aquí. Gracias por ver el video. Voy a ponerle pasta de craquelar de estampería. Es una pasta blanca que craquela sola con el aire. Dependiendo del grosor que pongas, la grieta queda más ancha o queda más pequeña. Yo aquí no la voy a poner muy grande porque no quiero que me quede exageradamente grande. En el video anterior, en uno de los videos, explico un poco todo el tema de los craquelados y esta pasta aparece. Si os interesa, si a alguno le interesa saber más sobre los craquelados y todo esto, quizá os puede ir bien. Ya tenemos la pasta de craquelar seca. ¿Veis que ha craquelado chiquitín? Porque le puse muy poca pasta. Me encanta. Bueno, para este caso yo quería craquelado pequeña y le he puesto poca. Ahora voy con la hombra y la cerántica dorada. Voy a envejecer todo el marco. Previamente recordar siempre de barnizar. ¡Gracias! 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 La cerántica dorada le da el toque de dorado. Eso podéis mezclar. Tanto la patina anticante como la cerántica tiene varios colores. Hay en bronce, hay un rojizo que le llaman rame que también es chulo. Y ahora lo que hago es sacar el exceso para que se me vea un poco también la pasta blanca. No quiero perderla. He envejecido solo en la pasta, en algún trozo del marco, pero no mucho, porque no quería que me quedara demasiado oscuro. En el caso de que os pasara que tenéis demasiada, que habéis puesto demasiada hombra, os habéis pasado y queda muy oscuro, estas patinas con cera incolora se disuelven. Le pondréis cera incolora donde os habéis pasado con la hombra y al retirarlo veréis que lo podéis retirar. Y así pues le dais más el toque que os gusta, que a veces la gente se equivoca y al no saber con qué se quita, pues ya lo deja de manera que no te acaba de convencer y eso no vale. Eso es trampa. Fiego bien para que no manche. Y voy a decorarlo con unas florecitas que tengo aquí de Little Birdie y unas llaves metálicas que tenía también por aquí. ¡Gracias! 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 Y aquí tenemos el marco terminado. Le he puesto un poco de vintage glue, no sé si se aprecia, un poquito de brillo. También le he puesto brillo como si fueran gotas de rocío en las flores, que queda muy chulo. Y ya veis que con pocos materiales y con poquito tiempo se puede hacer trabajos que realmente a mí personalmente me gustan. Porque los papeles de estampería ya tienen un dibujo muy bonito, cuatro pastas para que le puedas dar un poquito de brillo, perdón, de brillo, de personalidad a lo que es el trabajo, las flores, las llaves, no sé, engranajes. Le podéis poner cositas que queráis. Yo he tirado más para un lado romántico, pero podéis hacer algo más vasto, más tosco, con más flor o con más gasas. Pero bueno, la idea es ver cómo aprovechar un papel, he hecho con un solo papel dos proyectos y espero que os guste. Y bueno, que le deis el like si realmente veis que habéis sacado provecho, que dejéis vuestros comentarios, que siempre me encanta contestarlos. Y qué más deciros, que estamos en la tienda de las manualidades, tanto en la tienda física de Esplugas de Llobregat como en la tienda online. Encantadas, nosotros aprenderemos cualquier cosa que necesitéis, aquí estamos. Los materiales usados son de allí y cualquier cosa, cualquier duda, siempre podéis sustituir uno por otro, siempre hay alternativas. No dudéis en preguntar, de verdad. Espero que os guste y nos vemos hasta el próximo vídeo. Gracias, chao. Gracias, chao.